Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y se quedaría con los Diablos de Toluca, lo que impide que Maxi Araujo fiche con otro club en el extranjero. Todo parece indicar que el paso de Maxi Araujo por la Liga MX puede terminar muy pronto. Con tan solo 24 años, el delantero del Toluca ha sido pretendido por varios clubes del extranjero, pero no se ha podido concretar su fichaje por una razón en específico. El futbolista se formó en las fuerzas básicas del Puebla y debutó en la primera división del fútbol mexicano en el clausura 2020. Con la franja después, el delantero fichó como jugador de los Diablos Rojos y tras cuatro semestres se ha posicionado como uno de los mejores del equipo al grado de ser convocado por la selección de Uruguay. Y en la reciente Copa América, torneo internacional donde los charruas quedaron en el tercer lugar, luego de su participación con su selección, Maxi Araujo regresó con Toluca y lo hizo de la mejor manera tras marcar el único gol de los Diablos Rojos en el pasado partido ante Cruz Azul, donde empataron 1-1 en la jornada 4. Es por eso que gracias a su increíble rendimiento en los últimos torneos, el delantero nacido en Montevideo podría irse al balompié extranjero muy pronto, porque Maxi Araujo no ha podido fichar con otro club. Diversos reportes han dado a conocer el interés de equipos internacionales por Maxi Araujo, sin embargo, el futbolista no ha podido fichar con alguno de ellos, o al menos lo que resta de este torneo. Según información de Paco Montes, reportero de Fox Sports, el plan de los Diablos Rojos es retener al delantero todo este semestre, hasta que llegue una interesante oferta que sea capaz de pagar la cláusula de rescisión, ya que tiene contrato hasta el 2026. ¿Pero qué equipos tendrían interés en Maxi Araujo? Maxi Araujo, futbolista de los Diablos Rojos del Toluca, estaría en la órbita del River Plate, luego de su destacada participación con Uruguay en la Copa América 2024. De acuerdo con Radio Continental de Argentina, el jugador uruguayo es uno de los futbolistas que estarían en la lista para reforzar la delantea del club del Río de la Plata, ya que Araujo fue pieza importante para que los charruas consiguieran el tercer puesto de la Copa América. Además, algunos clubes de Europa tendrían en la mira al volante de los Diablos Rojos del Toluca, entre los que destacan el FC Barcelona, Atlético de Madrid, Aston Villa y el Nottingham Forest, según información del diario ASDE España. Por último, Pachuca lidera la tabla de minutos de menores tras la jornada 4. Toluca está en último lugar, previo al parón de actividades de la Liga MX para dar inicio a la Liga Cup. Los 18 equipos mexicanos disputaron 4 jornadas del torneo local, en los que tuvieron que ajustar sus alineaciones, para integrar a sus jugadores menores de 21 años de edad, para cumplir con la regla de menores estipulada por la Liga. Ante esto, algunas escuadras han resultado beneficiadas, dado que se dedican a formar futbolistas jóvenes, mientras otras han encontrado dificultad por la carencia de los mismos. Sea cual sea la situación de cada uno, al término de la temporada, regular todo deben de haber sumado un total de 1000 minutos disputados por jugadores menores, si no quieren recibir una sanción. En ese sentido, la Liga MX dio a conocer la tabla de minutos que los menores han disputado en cada equipo, misma que para sorpresa de nadie, lideran los tuzos del Pachuca, una de las canteras más fuertes que tiene el fútbol mexicano. Y es que el conjunto hidalguense está despegado del resto, habiendo sumado ya un total de 831.8 minutos. En la otra cara de la moneda, los 5 equipos de la parte baja de la tabla son Querétaro 159.8, Puebla 155.2, Cruz Azul 127, Tigre 126.6 y Toluca 102.4. La máquina celeste está en este top, dado que cuenta con fuerzas básicas, mientras los ferinos de la One son uno de los equipos con mayor poder adquisitivo de la Liga. Cabe recordar que la única condición que tiene la regla de menores es que los jóvenes no pueden disputar más de 225 minutos por partido, por lo que se necesita ir clasificando sus apariciones. Pero, ¿cuál es la sanción para los equipos que no cumplan la regla de menores? La sanción para los equipos que no cumplan con mil minutos estipulados para los menores será una resta de 3 puntos en las unidades de su clasificación total, lo que en el peor de los casos podría afectarlos en la clasificación a la Ligilla o en su posición a la tabla de cocientes. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.